¡Papi, mira! ¿Qué tiene? No hay nada ni nada. ¡Qué carita! ¡Papi, ven! ¡Papi! ¡Ven, ven chiquitito! ¡Hola! ¡Ven, ven aquí, ven! ¡Vamos! ¡Hola! ¿Tú vas a dejar así por ahí? ¡Uy, mira, un riñito! ¡Sí! ¡Papi! ¡Para allá! ¡Ahí! ¡Para allá! ¡Vamos! 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 ¿Puedes ir? Mira, ¿te está guita? ¿Te está guita? Mira Parece una foca Parece una foquita Take the camera down And like that Papu Hola Papu Bueno, ya